Espero que mis hijos puedan casar, que sean felices, que se la paguen a gusto y tengan una buena y feliz fiesta y se la paguen todos a gusto y que estén tranquilos toda la fiesta y eso es lo que espero con todos sus amigos y es todo lo que les puedo decir. Hola Jaime, les deseo que esta unión que hoy se inicia en su vida, que es un compromiso más ante la sociedad y ante ustedes mismos, ante sus amigos y ante toda la familia, siempre se vean con respeto más que nada, con cariño y siempre se comprendan y que cuando haya problemas traten de dialogar y de estar siempre felices. y pues superar todas las pruebas que de aquí en adelante van a tener. Les deseo toda la felicidad del mundo con todo mi corazón y pues creo que voy a ganar otro hijo y para mí está bien que ustedes se hayan comprometido. Estoy feliz y pues la felicidad de ustedes es la mía. Les deseo que sean felices a Jaime y a Ana y que les voy a... Dios los bendiga en su vida nueva de casados y los quiero mucho. Ana y Jaime, nada más les quiero desear que estén felices, que disfruten mucho su matrimonio, que se apoyen entre ustedes, que siempre estén juntos en las buenas y en las malas. Y este, muchas felicidades. Ana y Jaime, les deseo muchas felicidades y lo mejor del mundo. Ana y Jaime, solamente les quiero desear felicidades, espero que sean muy felices y que tengan una buena duda juntos y que todo les salga muy bien y puedan lograr todas sus sueños. Los quiero mucho. Que hola Ana y Jaime, espero que sean muy felices, les deseo lo mejor y espero que duren muchos años juntos. Ana y Jaime, deseo que sean muy felices de todo corazón. Ustedes saben que los quiero mucho y no me gusta hablar mucho porque luego me da por llorar. Que Dios los bendiga mucho, grandemente y que sean muy felices. En este video especial para ustedes, solamente les deseo que les vaya muy bien, traten de llevársela lo mejor que puedan y pues que adelante charlegan muy bien.